Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de cálculo diferencial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En este video vamos a calcular el límite de una sucesión, pero no es una sucesión cualquiera, es una sucesión definida recursivamente. Entonces vamos a recordar que hay un teorema que dice que si hay una sucesión a sub n que es estrictamente creciente y agotada superiormente, entonces el límite de a sub n existe. Entonces vamos a usar este teorema para demostrar la existencia y luego vamos a encontrar el límite. ¿De acuerdo? Entonces lo primero es, vamos a ver la sucesión, el primer término es 1 y luego el siguiente término es el anterior. O sea, si quisiéramos a sub 2 por ejemplo, a sub 2 es a sub 1 más 1 dividido en 4, que en este caso es 1 medio. Y así se van construyendo, a sub 3 sería 1 medio más 1 dividido en 4, que es 3 medios dividido en 4, que es lo mismo que 3 octavos. Y así sucesivamente se va construyendo la sucesión. Entonces, lo primero es ver si es creciente o decreciente. Entonces vamos a, para ver si es creciente o decreciente, vamos a hacer la resta a sub n más 1 menos a sub n. Vamos a ver aquí crecimiento. Entonces, esa resta es lo mismo que a sub n, a sub n más 1 dividido en 4, menos a sub n, y eso es lo mismo que a sub n más 1 menos 4 a sub n partido por 4, que es lo mismo que menos 3 a sub n más 1 dividido en 4. Eso a priori no nos dice nada, entonces tal vez sea más interesante ver primero una cota. Para encontrar la cota, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que a sub n más 1 es a sub n más 1 partido por 4. Y lo que vamos a hacer, vamos a suponer que efectivamente ya hemos probado que el límite existe y vale l. Entonces, si eso es cierto, l tiene que ser igual a l más 1 dividido en 4. ¿Por qué? Porque si tomamos el límite cuando le tiende a infinito, ¿cierto? Esto me va a dar l y esto también me va a dar l. Por lo tanto, tenemos que l satisface esta ecuación. Y si pasamos el 4 multiplicando para el otro lado, obtendremos que 4l es igual a l más 1, lo que significa que 3l es igual a 1. Y eso implica que el límite tiene que ser un tercio. Por lo tanto, fíjense en lo siguiente. Como la definición de la asociación dice que el primer término es mayor que 1, me voy a aventurar a intentar probar que a sub n es mayor o igual que un tercio para todo n en n. Y esa va a ser mi propuesta para cota inferior. Ojo que este teorema que yo les hablé antes también puede funcionar si a sub n es decreciente y agotada inferiormente. No solamente para el crecimiento. Por lo tanto, vamos a ir a mirar si es que es cierto que a sub n es mayor o igual que un tercio. Entonces, si usamos inducción matemática, tenemos a sub 1 es igual a 1, que es mayor o igual que un tercio, por lo tanto se cumple. Entonces, el primer paso, el segundo paso, supongamos que a sub k es mayor o igual que un tercio, por demostrar que a sub k más 1 es mayor o igual que un tercio. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como hipótesis de inducción y esto de acá es lo que queremos probar y se conoce como tesis de inducción. Entonces, demostración, sabemos que a sub k es mayor o igual que un tercio y también sabemos que a sub k más 1 es lo mismo que a sub k más 1 dividido en 4. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando hacemos a sub k más 1 dividido en 3, que es lo mismo que a sub k, 3 veces a sub k más 3 menos 4 dividido en 12. y eso es lo mismo que 3 veces a sub k menos 1 partido en 12 o equivalentemente a sub k menos 1 tercio partido en 4 ¿Qué sucede? Que la hipótesis de inducción dice que a sub k es mayor o igual que 1 tercio y por lo tanto este número de aquí arriba es positivo 4 también es positivo, división de positivo es positivo por lo tanto juntando esta parte de aquí con este mayor o igual que 0 obtenemos que a sub k más 1 menos 1 tercio es mayor o igual que 0 y por lo tanto a sub k más 1 es mayor o igual que 1 tercio por lo tanto hemos demostrado que la sucesión está acotada inferiormente por 1 tercio ¿Qué debemos probar ahora? Bueno, ya que sabemos que la sucesión está acotada inferiormente entonces lo que tenemos que probar es que la sucesión es decreciente por demostrar a sub n es decreciente y para eso vamos a restar a sub n más 1 con a sub n eso es lo mismo que a sub n más 1 cuartos menos a sub n eso es lo mismo que a sub n más 1 menos 4 a sub n todo dividido en 4 y eso es lo mismo que 1 menos 3 a sub n cuartos o equivalentemente 1 tercio por 3 factor de 1 tercio menos a sub n todo esto dividido en 4 pero ya sabemos que a sub n es mayor o igual que 1 tercio ¿cierto? por lo tanto 1 tercio menos a sub n será menor o igual que 0 por lo tanto esto de aquí es negativo y si junto esto con el hecho que es un número negativo entonces obtenemos que a sub n más 1 es menor que a sub n lo que prueba que la sucesión es decreciente entonces ¿qué tenemos? tenemos a a sub n decreciente b a sub n acotada inferiormente por un tercio y por lo tanto por el teorema a sub n converge ¿sí? entonces el límite de a sub n existe y no solo eso el límite de a sub n tiene que ser igual al límite bueno, límite cuando n tiende a infinito ¿cierto? cuando n tiende a infinito cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 de ir un paso más adelante por lo tanto como sabemos como la definición recursiva de la sucesión es esta podemos reemplazar l en ambos lados por la vía de tomar el límite cuando n tiende a infinito en ambos lados y nos queda que l es igual a l más 1 puertos donde ya sabemos que l tiene que ser un tercio ¿sí? por lo tanto si nos vamos a las preguntas ya tenemos toda la información para responder las preguntas tenemos que ¿es creciente o decreciente? es decreciente ¿cierto? ¿es acotada superiormente? sí por 1 pero eso no importa mucho porque lo que importa es que es acotada inferiormente por un tercio y por lo tanto hemos demostrado usando el teorema que existe el límite y no solamente eso sino que además lo hemos determinado el límite de valor un tercio muy bien eso es todo por este video y nos vemos en un próximo video del curso de cálculo diferencial hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!